Porque lo que pasa es que cuando uno digitaliza un registro sonoro, deja de ser una cosa rara y pues es una cosa que inmediatamente se puede multiplicar inumerables veces y ya se pierde el control sobre el material. Así que tenemos que contar con eso y así pensar un poquito en lo que significa dar a la luz los materiales con el control. No es como una pieza arqueológica que se queda dentro del museo. Ojalá que se quede dentro del museo. En el Pacífico, las realidades comerciales, tanto los culturales, están muy fuera de lo que esperaba McLean allá en 1972. Pero seguimos con ese papel de preservar y guardar traducciones antiguas. Todavía existen islas en el Pacífico que no tienen registro grabado, por ejemplo. Incluyendo especialmente mucha música popular de la década de los 50 y los 60, la época en que los musicólogos realmente empezaron con fuerza a hacer sus trabajos. Y eso es porque en aquel entonces mucha gente iba buscando lo antiguo, lo viejo. No se enfocaban tanto en lo que había ahí en la comunidad, pasando en el día de hoy. Así que ya que esa época es para nosotros, está muy en el pasado. No tenemos registro de muchos de los que fue contemporáneo de los 50 y 60 años. y el registro en algunos casos no existe. En el caso de la PNURI, pero bueno, eso no es. La razón por qué les digreso es que en el caso de Febermaier no es así. En lo de Febermaier tenemos un poquito. Y ahora vamos a hablar de eso un poco más tarde. ¿Ya? Ya. Ya. Mientras que se iniciaron. En cuanto a la Iglesia de Pascua, se supone que en los 30, En la década de los 30 y los 40, es posible que varias personas, o sea, marinos, personas de la almohada, sacaron grabaciones de música y cantos y cuentos, etc. de campo en la isla, aunque muy pocos de esos recursos son conocidos. La expedición, ante eso, la expedición famosa de la Catherine Rutledge, la inglesa, que fue muy importante para la antropología de la isla, entre otras cosas, viajaron sin equipo de sonido. Así que, para Rutledge, lo único que le quedaba fue describir ciertas prácticas musicales. En 1920, un capuchino, padre Vinguino de Estela, chileno, viajó, o sea, publicó sus recuerdos de su viaje a la isla en los años anteriores. Y en eso aparecían cuatro canciones de música antigua, anotadas. Aquí en sus grabaciones fueron, aparecieron referidas en el famoso libro de Alfred Maitreau, en su etnografía de la pandemia de 1940. Pero Maitreau tampoco tuvo acceso a un equipo de música en su viaje. Él declaró que estaba consciente de por lo menos una grabación de antes del año 40, pero tampoco la había escuchado. En un momento, esa canción, esa grabación, en conjunto con las transcripciones de Bienvenido de Estela, fueron enviados al musicólogo del Pacífico Edwin Barrows, el antropólogo, y él sacó la conclusión de aquellos esquema que la música en Rapa Nui ya consistía solamente de música paisiana o chilena, que no quedaba nada de la música antigua. Y, por lo tanto, Maitreau decidió no seguir el tema. Bueno, podemos decir ahora que fueron un poquito, o sea, se adelantaron un poquito en llegar a esa conclusión. Antes del descubrimiento de la grabación de la grabación de Alfred Maitre. Ahora, vamos a poner un poquito las fotos también en la descripción. No hay registro de otras grabaciones en Rapa Nui hasta la expedición del famoso Tor Hayerdal en 55-56. Ahora, la grabación de música, el canto, no tenía un lugar muy proveniente en el trabajo del equipo de Heerdal. Sino, el arqueólogo Arne Schorsgold viajó con una guitarra de un equipo portátil de grabación, con la intención de ir tocando y grabando por su propio entretenimiento. Gracias a eso pudieron preservar algunas cosas de los inventados. Pero las grabaciones de aquel entonces no están al acceso público. De hecho, la única versión de que sé está en manos de un equipo de antropólogos rusos. Hasta ahora me pido de irme a Rusia para averiguar cómo es lo que contiene. Pero ahí eso me queda para el futuro. En 1958, el musicólogo chinelo Jorge Urrutia Rondel viajó a Rapa Nui con la intención de grabar la música contemporánea de la isla de aquel entonces. Urrutia Rondel no estaba tan interesado en lo del pasado, sino que quería ver lo que estaban haciendo en la vida real, en el diario de la isla. Y se alegró en encontrar una comunidad musical muy vibrante en que se figuraba, por ejemplo, canciones con letras en alemán, bailes y marchas militares, acordeones, guitaras, folclores chilenas, música popular, taisiana y muchas otras cosas al lado de lo Rapa Nui, incorporado adentro de lo Rapa Nui. Urrutia Rondel hizo un reportaje de su expedición, que fue una expedición de dos semanas en la revista musical chilena en aquel año. artículo detalló la presencia musical, la presencia de música en la vida diaria de Rapa Nui. Dijo que fue una cosa muy fuerte y concluyó que la adaptación de estilos, instrumentos y música de origen chilena europea no fue un ejemplo de la pérdida de cultura, sino una continuación de una tradición vieja de Rapa Nui, de apropiación de cosas. O sea, que lo que él vio en lo que se encontró fue un ejemplo de lo fuerte y no de lo débil de la cultura Rapa Nui. Urrutia Rondel trajo de vuelta a Chile una colección de grabaciones de campo que nunca fueron puestos al alcance público, sino quedan ahí en el archivo de la Universidad de Chile. En 1961, el folclorista Margot Loyola Palacios viajó a Rapa Nui también, con la intención de documentar y aprender su folclono. Como la mayoría de los folcloristas, Loyola vio la actuación de cantos y baile como una manera pedagógica de aprender y transmitir la cultura. O sea, que fue no tanto por el interés de preservar la música en grabaciones, sino para aprender y transmitir. Su contacto original con músicos y bailarines de Rapa Nui ocurrió en la década de los 50, cuando ella dio acomodación para un isleño que fue transportado al hospital en Santiago por su enfermedad. Y durante ese tiempo, Loyola aprendió una selección de canciones que pertenecen a la familia Hito. Y estableció una relación con aquella familia. Y eso realmente le sirvió muy bien en el momento en que se fue a la isla, porque ella tenía un contacto familiar y un contexto familiar en que irse. Y eso es increíblemente importante en el contexto. Durante su taller, que también fue alrededor de dos semanas, Loyola aprendió y grabó una cantidad de canciones que en aquel entonces fueron lo más popular. Y más importante aún, ella demostró a aquella generación de músicos de Rapa Nui, que ella también era muy buena música, que podía tocar guitarra, podía cantar, etc. Y entonces se estableció así un perfil, digamos, entre los Rapa Nui. Lo cual fue una manera efectiva de que la gente le diera más información, que le compartían más. Las grabaciones de campo de la Margot Loyola existen todavía, están digitalizadas, y quedan por dentro del Fondo Margot Loyola en la Universidad Catalina del Paraíso. Y ahí están al alcance público, entre todo lo demás de su larga carrera. Loyola, como muchos de ustedes deberían saber, llegó a ser un cantante de músico de música de Rapa Nui en muchos contextos nacionales e internacionales. Y muchas veces trabajó con gente de la isla al lado. También Loyola fue responsable por darle al Ministro de Educación a los temas musicales de Rapa Nui que se podrían utilizar en programas de educación cultural. También, en conjunto con Los Pascoenses y otros más, Loyola logró grabar canciones de Rapa Nui por lo menos 23 veces entre 1961 y 2001, a través de marcas de grabación internacionales en Chile, Argentina, España, Francia y otros lugares también. Loyola también fue una influencia fuerte sobre el trabajo musical del Dr. Ramón Camo. Gracias. 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 Gracias.